El gobierno peruano declaró el estado de emergencia por 60 días en algunos distritos de la región Moquegua, al sur del país, por el peligro inminente ante el proceso eructivo del volcán Uvinas. Las autoridades han reportado más de 15 explosiones en las últimas horas. Según el Instituto Geofísico del Perú, las cenizas se están dispersando hacia los sectores de sur y suroeste del cráter, donde se localizan los distritos de Uvinas y Matalaqué, cuyas calles, plazas y techos de viviendas, contienen cenizas volcánicas. Se están repartiendo mascarillas y lentes a los pobladores como medidas de protección ante la presencia de gases y cenizas en el ambiente, mientras que Defensa Civil está disponiendo la evacuación de la población a un albergue. Pero lo curioso de esta emergencia es que, por un lado, muchos pobladores se resisten a dejar el lugar porque le están dando mayor prioridad a sus terrenos, cultivos y ganadería. Y por otro, el albergue de Siraguaya, que serviría como refugio, no se encuentra operativo desde el año 2019. Algunos ciudadanos han denunciado que no disponen de servicios de agua, desagüe ni luz. Es por eso que se activó un plan de contingencia para tratar de solucionar esta situación crítica. Mientras tanto, la Autoridad Nacional del Agua realizó muestras de agua en ríos y quebradas para descartar la presencia de cenizas volcánicas que hubiesen sido dispersadas por el viento.